¿Listo? Muy buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, me dice el admin. Lo de gracias a Dios porque me da la oportunidad de seguir viviendo. Voy llegando ahorita de Guadalajara, gracias a Dios. Tuve, ahí hay una certificación y antier en un centro de rehabilitación allá, un lugar que nunca había ido de Guadalajara. Me di cuenta que venía por el periférico y en cuanto bajé, no sé, güey, los cerros llenos de casas. Y había mucha, la mayoría de las casas no se miraban que estaban enjarradas, se miraban color ladrillo y algunas pintadas y así, pero me di cuenta de que era un mundo diferente ahí. Y luego está bien curado, ¿eh? Como favela, güey, exactamente. Y está bien curado porque, no lo digo de manera despectiva, no lo digo de manera despectiva, porque la gente de Guadalajara se amarga, se agüita. Pero solamente hay como unas entradas para entrar a esas comunidades que están pegadas a la ciudad, pero adentro es otro mundo. O sea, tú en cuanto entras, ves 10 millones de motos. Mire, en lo que entré, me topé dos motos y una moto llevaba, o sea, iban tres morros y en otra moto iban un morro con dos morras y un niño, güey. Iban cuatro en una moto. O sea, ah, pero nunca en mi vida he visto tantas motos, sí, pues. Todo el mundo trae moto, güey. Y pues era otro rollo, ¿no? Ahí todavía hay cholos y la fregada. O sea, aquí ya no hay cholos, güey. En Sinaloa los cholos se acabaron. Yo me acuerdo cuando, cuando entró la otra maña, a mucha gente se lo llevaron a trabajar para San Luis, para allá, para el norte del país. A los cholos, güey. Simón, se lo llevaron a trabajar y desaparecieron los cholos. A veces, cuando miras un cholos, pídele una foto, porque ya no hay. Y si llegas a ver un cholos en una torito, tómalo una foto, güey. ¿Desde cuándo, que dónde tú pasas a un cholos en una torito? Y antes era bien común, antes. ¿Eh? Una bicicleta torito. Una de esas que le robaban el, el, ¿cómo se llama? A la RAM. Se lo robaban. Y lo soldaban ahí. Ajá. Sí, el ciervo. Entonces, ahí hay cholos también todavía. Y bien buena onda, loco, y bien chido los vatos, bien. Son diferentes, güey. El cholo es diferente. No, ahí son cholos, cholos. Ahí todavía hay cholos de fubu. O sea, cholos, cholos. No, no los híbridos que salieron después, no, que los cholos. Que los taguerosos, que los niurros y todo ese rollo. A los que están grandes sí les tocó a lo mejor los niurros y todo ello. Los niurros, los taguerosos, pues, cuando andaban en la patineta y entre cholo y punk y todas esas variaciones. Los pachucos, los pachucos son otros. Los pachucos son todavía los cholos de antes. Allá en Culiacán, oye, no he empezado en esto, una disculpa, ¿no? Allá en Culiacán, el Padrino Ortiz, el Gona, son gente que tiene muchísimos años en el programa, pero son cholos. Y son cholos de los pachucos. ¿Sí? ¿Lo conoces, El Gona? ¿Cómo se dice, El Gona? Bien, loco, bien, 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 bien tumbado. Bien tumbado. Aquí se acaba de festejar aniversario del Chonchis, el de la Bachomo, ¿no lo conocen? Ah, se acaba de festejar. Me invitó a aniversario, pero yo andaba en Irapuato. Me dijo, Padrino, ¿para qué? Sí, mon, ese vato, el Chonchis me defendía, men. Me defendía el Chonchis, le caí bien. Y como era más grande que yo, el vato me defendía. Se festejó como 15, no sé cuántos años se festejó, para no exagerar. Pero en su aniversario, hace como unos 20 días, le pusieron una de cholos, pero de la de antes, güey. Y el morro se puso a bailar, güey. Y anda limpio. O sea, pues, tiene mucho más tiempo que yo y todos los que estamos aquí. Pero bueno, ya andamos aquí en los mochis y no voy a salir, si Dios quiere, no salgo hasta el 15. Tengo certificación 15, 16, 17, 18 en Guadalajara. Y ya de ahí arranco para Tijuana, para Los Ángeles, para Tijuana. Y para el otro mes, Irapuato, no. Torreón, Coahuila. Pero bueno, dice, hay que romper el círculo del pesimismo. Una actitud positiva es esencial para ver la oportunidad que nos ofrece la vida. Mucho tiempo hemos estado muy enfrascados en el pesimismo. Porque se ha ido de nosotros la ilusión, la credibilidad, el deseo. No es para que no es para que estuvieran amargados aquí. O sea, yo he estado amargado internado, o sea, no es para que hubiéramos estado amargados dentro del internado. Porque al final estamos haciendo algo que no podíamos hacer, que era parar de consumir. Estamos vivos, estamos vivos otra vez. Pero te hago la pregunta. ¿Por qué mucho tiempo dentro de nosotros ha estado el pesimismo apoderándose de nosotros? Yo sé que no es la palabra correcta, pero alguien me puede decir. ¿Por qué? Yo pienso porque, como tú dices, cuando repites una acción constantemente, pues se vuelve ley. Y estar perdiendo, y perdiendo, y perdiendo, se volvió ley en nosotros y ya no es normal, ya ganar, ya no está. Ya no está, ya el ganar no está dentro de nuestro ADN, no, no, dentro de nuestro ADN sí está, pero dentro de nuestro diccionario mental, ya el ganar no era parte de, ¿me explico? Entonces, pues la idea es, la idea es repetirlo, la idea es tratar de adquirir constantemente esa idea de decir, ¿sabes qué? Pues me va a ir bien, o sea, lo tengo que lograr. O sea, en la programación no lingüística, les he dicho muchas veces, no, en la programación no lingüística hay un concepto que se llama traslapar. Hay un pensamiento, te paras, te mueves y pones otro pensamiento encima, ¿sí? Entonces, la idea plebes es que constantemente, cuando esté llegando un pensamiento negativo, que le da mucho a los casados, o sea, el que está casado se atormenta mucho la mente con la esposa, qué andará haciendo, dónde andará, o sea, todo ello. Entonces, ese pensamiento dentro del internado te está saboteando y el problema es que te hace sufrir, porque sufres. O sea, dentro del internado, cuando te acuerdas de tu esposa, sufres, porque sabemos que hemos hecho daño, porque es tanta nuestra inseguridad que pensamos y que creemos que nuestra pareja se va a ir con cualquier persona y tu pareja se va a ir el día de que te deje de amar. Mira, el hombre y la mujer somos totalmente diferentes. El hombre es más carnal. Cuando un hombre decide meterse con una mujer, mayormente es por el pedo carnal. Cuando una mujer decide meterse con un hombre, el rollo es más emocional. O sea, el hombre se mete, el hombre ve lo que ve y dice, es que, no mames, o sea, pollo pero hoyo, no, cualquier hoyo es trinchera. Y la mujer es diferente, la mujer se va más por el rollo emocional, o sea, más por la seguridad. Cuando una mujer, regularmente no, pero cuando una mujer decide estar con otra persona, es porque esa persona ya la escuchó, ya la comprendió. Cuando uno no la pelaba, cuando uno la mandaba a la fregada, cuando uno la tomaba como poca cosa, otra persona ya le dijo, señora, ¿cómo está? Se siente sola, está triste. Veo que puso algo triste en el estado de Facebook o en su estado de WhatsApp. ¿Qué le pasa? Yo la escucho, díganme, soy todo oídos. Se la quiere cochar, güey. Se la quiere cochar. No, se la quiere cochar. Y uno, mira a la mujer, como poca cosa, se la lleva uno alborotado por otros lados, o simplemente estás casado con la sustancia, no la pelas, no le pones atención, no hay un cariño, no hay un te amo, no hay un buenos días, no hay un te ves hermosa. Esa parte de ella queda vacía, ¿sí? Y llega alguien, le presta atención, el otro pendido en el foco, o con otras viejas, no la atiende y valió chetos. Entonces, cuando venga su esposa, escúchenla. El problema es que llega tu esposa al internado y nada más quieres hablar tú, nada más quieres ser tú, y prometes, y juras, y quieren que te escuchen, y lloras, y sigues siendo el centro, sigues siendo la atracción, el mundo sigue girando a tu alrededor. Cuando llegue tu esposa al internado, escúchala. Ey, dime lo que me tengas que decir. Dime. Saca lo que tengas que sacar. Saca la frustración. Porque si tú no la escuchas, alguien la va a escuchar. Ese es el problema con la pareja. Oye, ¿cuántas veces el adicto se va en la noche, no llega a dormir, y tu esposa cómo está? Pues está sola con el teléfono en la mano. Dándole para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. No falta que piraña le hable. Y uno, en la calle. Por eso tiene que despertar uno. Por eso tiene que dar atención. Por eso tienes que escuchar a tu mamá. Tienes que escuchar a tus hijos. O sea, cuando lleguen tus hijos, escúchalos a ellos. Pregúntale cómo están, cómo se sienten. Al final, plebes, es empatía. O sea, la idea es cada vez tener más empatía. ¿Ok? Así. A veces uno no quiere enfrentar lo que la familia te va a decir. Porque uno piensa, guacha, uno piensa que porque está aquí está pagando. No estás pagando nada. Por estar internado no estás pagando nada. Y el día de mañana que salga de este lugar, no has pagado nada. ¿Cuándo vas a pagar? Cuando escuches, cuando demuestres, cuando aguantes vara, cuando aportes, cuando aportes. Cuando empiezas a darle dinero a tu mamá y que tus carnales vean que ya eres responsable, te vas a ganar el respeto. Cuando empiezas a mantener a tu esposa, güey, porque echarle un palo, hacer el rico rico con tu esposa, no es mantenerla, güey. No, eso no es. Mantenerla es darle lo que ganas. Puede que tu esposa gane más, sí, güey. Sí, Mariel ha ganado más que yo. Cuando tenías la central de enfermería, Mariel ganaba más que yo. Pero ¿cuánto le daba yo? Lo que podía, güey. O sea, no creas que te estoy metiendo esa idea. No te meto nada, no. No te estoy transmitiendo la idea de que tengas miedo, de que no permitas que tu esposa se supere. Pero si tú vas a hacer algo, da lo mejor. Así. Así ganes mil pesos a la semana, mija, y te va. Pum, ¿qué hay que pagar? ¿Cuánto hay que poner? Ahí te va. Pum, me quedo con 100, no hay pedo, pero mi familia va a estar bien, ¿sí? O sea, no tengo lujos, pero tengo una casa limpia, compro mi pinturita. O sea, lo que puedas por hacerlo, ¿no? Yo no te voy a... Fregues, mira, yo no vengo a clases de ética ni vengo a decir que yo soy al 100% todo ello. Pero el día de hoy visualizo que eso es lo ideal y es aplicable para todos los que estamos aquí. O sea, digo, yo a veces me va bien, a veces me va mal, pero la neta, pues, todo va para la casa. Y ahí está Mariel, que no me puede desmentir. O sea, todo lo que yo gano en terapias, todo lo que yo gano en conferencias, todo lo que yo gano es para la escuela de los niños, es para el hogar, es para lo que se necesita. Y la neta, pues, yo me quedo 5%, 10% y se me hace mucho. O sea, ahí no es verbo. Y que me desmienta Mariel. Porque yo sé que ahorita la prioridad es la escuela de mis hijos, es mantener mi hogar, es mantenerle este estilo de vida a mis hijos, bro, que yo no tuve y que yo quiero. Y yo me siento bien con que mis hijos vayan a un buen colegio, tengan buenas amistades, que tengan un entorno más, no te voy a decir que es más fácil, pero un entorno mejor. Fueves, la idea, ¿sí? La idea, Fueves, es que ustedes tengan esa mentalidad. Y entre mayor mentalidad tengas de hacerte, de tener a tus hijos mejor, más te vas a esforzar y menos vas a querer regresar para atrás porque si así no te alcanza. O sea, así, andando bien, no le puedo dar el nivel de vida a mis hijos que yo quisiera darle. Ahora imagínate, loco, sin dormir, sin trabajar, o sea, andando en la locura, gastando en el casino, porque yo en cuanto empiezo a consumir me voy a ir para el casino o viceversa. Entonces, no me iba a alcanzar el dinero, güey. Entonces, si así trabajando bien, no les batallo para darles el nivel de educación que yo quisiera que mis hijos tuvieran. Ahora imagínate, andando mal. Entonces, güey, tienes que andar bien y ponte metas altas. Disculpa, hijo. A mí sí me puede mucho que dices de que ganes menos, pues yo me puedo pensar cuando salga mi pareja y aquí el trabajo que no logre tener la misma cantidad que ella porque gané menos yo. Ajá. No pierdes, todo lo que pasa que pierdes con el valor. Si te estancas, no. Si te estancas, sí. O sea, si te estancas, sí. Pero tienes que estar consciente que no vas a salir y no vas a ganar la millonada. ¿Me explico? O sea, no van a salir, pero si no van, no... O sea, háganse a la idea. Háganse la idea que le tienen que dejar vía por cierto tiempo. Háganse la idea que a lo mejor puedes y que pegue rápido. Pero a lo mejor, ¿qué dice Dios? No, espérate. Te ocupo tranquilo porque si todo es rápido te vas a echar a perder. ¿Cuántas personas no hay que dicen, Dios, quiero dinero, Dios, quiero que este negocio pegue? ¿Y qué dice Dios? Bueno, te bendigo, te pega el negocio, el emprendimiento, se nos sube lo pendejo, a la cabeza, ya no nos preocupamos con la familia, hacemos otras cosas, volvemos a consumir y algo que era para bendición se convierte a algo para maldición. Por eso dicen, cuidado con lo que le pides a Dios. Y es un axioma que se usa mucho en el centro de rehabilitación o en el grupo, en los programas. Cuidado con lo que le pides a Dios. O sea, porque te lo puede dar. El problema no es que te lo dé, el problema es tienes la capacidad para poderlo manejar. Entonces, tú no pierdes valor si tú ganas menos que tu esposa. Si de tu sueldo tú das lo mejor y estás en constante crecimiento, no pierdes valor, porque la vida así es. El día de mañana se supone que es tu pareja, se supone que es tu media mitad, se supone que tú y ella son un equipo, pero tampoco te vas a caer en el conformismo de decir, ah, pues ella ya gana más, pues ya, no hay pedo no, güey. No. Al contrario, me voy a superar. Pero acuérdate que la vida hay altas y bajas. Yo trabajo para mi señora. Ella es de presencia, yo soy su trabajador desde que nos casamos. Yo soy su trabajador y que ella gana más. Gana más. Sí, gana más. Ajá. Y yo nunca me he sentido de que gano menos. No, es que no hay tanto problema, no hay tanto problema en ello. La idea no es estancarte ahí. La idea es que haya una idea de crecimiento continuo. Aún dentro de este lugar tienes que estar con la idea de crecimiento continuo. No te puedes conformar con la mentalidad que tienes el día de hoy. Al contrario, tienes que estar buscando constantemente crecer, 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 crecer. ¿Sabes qué? Hoy voy a ser mejor persona, a la mejor AYLE, y mucha cavidad a los celos, al resentimiento, al deseo de venganza. Pero el día de hoy ya no puedo seguir de esa manera. Pero dice la literatura, es cosa de loco de hacer las mismas cosas y pretender que vamos a obtener un resultado diferente. O sea, ¿qué me hace creer que si yo sigo con la misma mentalidad que tenía cuando llegué, el resultado va a ser otro, va a ser el mismo? Entonces, la idea es estar en ese constante crecimiento. Y sí, cuando tú salgas, va a haber primos que van a estar más avanzados que tú, va a haber a lo mejor tus canales van mejor y está bien, está bien, no pasa nada. O sea, vas a volver a empezar. Gracias a Dios, tienes la oportunidad de volver a empezar. O sea, tienes que estar agradecido con Dios porque volviste a empezar. Así me pasó a mí, güey. O sea, mira, guacha, una vez, y mucha gente sabe, no, una vez yo llegué al centro de rehabilitación y había una junta de directores y yo tuve que entrar por allá porque antes la merma la metían por aquí. Yo me metí por donde metieron la merma y llegué y me senté ahí donde estaba el primero de la guardia. Ahí. Y me acuerdo que me senté y estaba el pato parado ahí. Me dijo, ¡eh! El mollo metieron por donde meten la merma, güey, se burló de mí el pinche pato. Llegué, me senté, güey, y empecé a sudar, güey. ¡Venga tu máquina, güey! Tuve que volver a empezar. Tuve que entrar a mi centro por donde meten la merma porque en la sala estaban los directores y no podía pasar por el medio. Y pasaban por aquí, iban al baño y me miraban, güey, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Con la risita, esa risita burlesca que dicen, o sea, no hay pedo que me digas lo que chingue la risa, pues. Y hay muchas personas que te van a mirar así y así me miraban, como estaba abajo, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y me miraban con esa risita. No, no, Aguantá. Aquí, este rollo es una, es una guerra, es una, es una carrera de resistencia este rollo. Loco, tengo cinco años y todavía no me va bien, o sea, no me va como quiero que me vaya. ¿Estamos? ¿Y cuándo lo voy a repetir? ¿Hasta cuándo? Hasta que me funcione. Y si no me llega a funcionar, de perdida te doy una ilusión. ¿Cuál es mi ilusión? ¿Qué carro quiero? Un Mercedes blanco, un BMW blanco, a lo mejor nunca lo consigo, pero es como mi ilusión personal, no tengo la ilusión de mis hijos, de mi, de, tengo, pero la ilusión del carro es algún día tener un Mercedes blanco o un BMW, uno de sus dos, de que sea, no hay pedo. A lo mejor no lo consigo, a lo mejor sí, pero es como la ilusión de decir algún día quisiera tenerlo. ¿Me explico? Entonces, pues volvemos a lo que dicen, ¿no? Hay que romper, manda hijo. ¿No? ¿No está diciendo eso? ¿No hay que tener algo, pero no tenerlo, disfrutado? Ajá. ¿En cuanto lo tuviste? Ajá. ¿Lo perdiste? Sí. ¿No hay que tenerlo otra vez? Sí. No, de la misma manera como lo tuviste. Ajá. Sí, y aparte, aparte, plebes, tenemos que disfrutar el proceso. No nos gusta disfrutar el proceso. Queremos las cosas rápido. O sea, ¿cuánto ganabas, cuánto tenías cuando estabas en Pemex y todo ese rollo? Ey, no disfrutabas el dinero, lo querías para consumir. Y el día de hoy ganas menos, pero es tu dinero y lo disfrutas. El día de hoy le puedes pichar algo a alguien, le puedes llevar algo a tu mamá, le puedes comprar algo al tiburón y dices, güey, lo disfruta. Esa es la idea, prebes, hay que disfrutar el camino. Estamos impuestos a todo maldecir, todo era maldición, todo era la vida me debe, todo mundo me debe. O sea, y no estoy hablando de dinero, sino yo pensaba que la vida me debía nomás por ser yo. Mira, Vicente del Bosque, Vicente del Bosque es un entrenador de fútbol que hizo campeón a Real Madrid e hizo campeón a la selección española de fútbol. Vicente del Bosque tiene un hijo con síndrome de Down. cuando nació su hijo, dice que primero le reclamó a Dios y le dijo, Dios, ¿por qué me diste un niño con esa condición? Cuando el niño empezó a crecer, luego dijo, bueno, ¿por qué a mí no? O sea, ¿quién soy yo? Como para que Dios no me mande un niño con síndrome de Down, ¿quién soy yo? Y ya cuando su hijo creció, dice, jamás hubiera imaginado la vida vivirla sin él. O sea, es mi hijo, lo amo. O sea, y así es con nosotros. Nosotros decimos, no, es que, ¿por qué? ¿Por qué mi papá se murió? ¿Por qué mucha gente cambió? ¿O por qué el Arnulfo, mi tío Arnulfo, él está vivo todavía y mi papá no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué a mí me dejó huérfano? ¿Por qué? Si lo necesito. ¿Por qué Dios permitió que mis hijos no conocieran a su abuelo? ¿Por qué no me dio la oportunidad de yo haber ayudado a mi papá? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿A quién soy yo como para que no me pase eso? No, ¿me pasó? La vida así es. O te resientes o aceptas tu realidad. Entonces, así estamos muchos de nosotros que, ¿por qué a mí? ¿Por qué me internaron? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me hizo chivo la vieja, güey? ¿Te tocó algo? Y si no lo merecías, pues te tocó. ¿Es que por qué me pasó esto? Porque la vida sí es, la vida no es buena, la vida no es mala, la vida solamente es. Entonces, ¿cómo quitar ese pesimismo, saldarle la deuda a la vida, a Dios, a tus padres, a las personas que te lastimaron, saldar esa deuda con esas personas y aceptar mi realidad y estar en paz? O sea, vivir en paz. Bueno, cálale, a lo mejor te funciona. Rompe ese paradigma de decir, yo siempre voy a ser así, yo siempre voy a tener esta vida, yo siempre voy a ser de esa manera. O sea, romper ese paradigma y decir, bueno, voy a intentarle, ¿qué tal si sí? O sea, ¿qué tal? Voy a intentarle unos cinco años en no consumir, en estar bien. ¿Qué tal si te va mejor? O sea, ¿qué tal si te va de una mejor manera que estar viviendo la otra vida? Que era de adicciones, exceso, rencor, resentimiento. Cálale, güey, cálale. No pierdes nada, al contrario, mayormente vas a, mínimamente vas a ganar salud. O sea, mínimamente vas a vivir el aquí y el ahora. Porque cuando uno anda intoxicado, uno no vive el aquí y el ahora, uno vive la realidad alterada, pero verdaderamente no estamos viviendo el aquí y el ahora. por eso uno no alcanza a percibir el duelo que vive la mujer con uno. El adicto no alcanza a percibir el duelo que la mujer está viviendo en tu propia casa. Y el día de mañana medio te rehabilitas, medio no te das cuenta y tu pareja que te dice, ¿sabes qué? Ahí estuvo ya. Ey, pero ¿por qué? Si ya cambié, pues ya hiciste daño. ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que tus hijos ya crecieron? Tus hijos ya tienen 5, 8, 10, 15 años y para uno que ha vivido en el consumo el tiempo han sido como 3, 4 y para ellos ya pasaron 15, 20 años, 10 años, tu niña es una señorita, tu niña ya va a brincar de la primaria a la secundaria, tu hijo ya tiene dudas, tu bebé ya no es tu bebé, ahora ya es un niño y uno en la nube rosa, en la locura, en la adicción, pero el tiempo no se detiene, el tiempo está pasando y uno piensa y uno cree que el tiempo va como va mi estado de conciencia todo alterado, mi psicosis, no, el tiempo corre, ya, ayer María me mandó una foto, estaba, la Diana con su novio y el, ¿cómo se llama? y el Gael con su novia y ¿cuánto dura esa etapa? 5 años, 4 o 5 años de que agarran novio a que se casen y se van, 22, 23 años o si se van a estudiar antes y ya, se van los hijos y uno no valora eso, y yo lo vi con Gael, con Gael siempre estábamos en la mesa a los 5 que peleando y ya cállate Gael, cálmate, ya, ya, dejan a la niña porque se ponían de acuerdo a la Diana y Gael para pelear con la niña chiquita, ya, dejan a la plebe, cállense plebes y pum, cuando menos pensó la silla sola y ya, ya se fue, ya no vive aquí y uno pensaría que los hijos van a estar toda la vida ahí, ahora imagínate, no los pela uno cuando están chicos, no los pela uno en la infancia y en la adolescencia, se casan, se van, nunca conviviste con tus hijos, no te conocen ni los conoces, sus gustos, sus, lo que le gusta, lo que no le gusta, sus miedos, nada, o sea, regularmente, los hijos de los adictos son unos desconocidos y el hijo del adicto desconoce a su papá, porque, ¿quién es? Alguien que han intoxicado, alguien que se lleva anexado, alguien que siempre anda loco, que anda borrado, borracho, ¿quién es su papá? ¿No saben quién es su papá? Solamente tienen la visión de una persona intoxicada, alguien problemático, alguien violento, pero verdaderamente no saben quién es su padre y que está uno sufriendo, es que mi papá me dejó, es que mi papá era así, lo mismo que uno lo hicieron a nosotros, es lo mismo que uno está haciendo con los hijos, es que mi papá nunca estuvo y nunca me dio amor y tú le hicimos a tus hijos, lo mismo, nada más paso de víctima a victimario, nada más, se voltea el papel, paso de ser la víctima ahora a ser victimario y estoy lastimando a lo que tanto digo que amo con lo mismo que me lastimaron a mí, porque mi justificación, ¿cuál era? mi papá era alcohólico, mi papá era esto, mi papá era drogadito, bla, 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 ¿y en qué me convertí? ¿en un alcohólico, un drogadito, bla, 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 bla? ¿sí? a mi una película nada más diferente actor por eso es importante ya ya despertar el día de hoy ya ya paraste el día de hoy está limpio el día de hoy quieres vivir la mayoría de los que estamos aquí queremos vivir la neta si está el que va llegando todavía en medio de resentimiento la fregada se entiende porque todos llegamos así todos llegamos así pero ya empieza a despertar no manches mi esposa, mis hijos, mi familia mis hijos a lo mejor mi vieja pues el día de mañana puede ser vieja de otro vato pero tus hijos siempre van a ser tus hijos y siempre te van a necesitar y siempre van a necesitar que le des una palabra que los escuches, que los lleves o sea y hay muchos recuerdos muy puntualizados en tus hijos en el kinder en algún momento te van a hablar para que hagas competencia con otros papás y te pongas el costal o en una carrucha te empujen y te regresen y uno anexado aquí agarrando con carrucha otro voy a ver la abuela ¿eh? ¿eh? ¿cómo? ajá ¿y por qué tu hija se va con otro vato porque tú no le haces a Mario el vato sí pues no ajá ajá precoz precoz ¿a qué edad se fue? ¿se fue a secundaria? ¿se fue con alguien? ¿huyendo de quién? ¿huyendo de quién? ah ok 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 ¿llegó alguien que le escuchó? entonces tu hija es una cusca ah pues hasta di lo que está diciendo él pero que es la misma pues sí pues se van a ir no se van a quedar contigo por eso tienes que aprovechar el tiempo que tus hijos estén contigo tienes que aprovecharlos y darles tiempo de valor no no estoy enojando entonces estamos en sintonía al final tienes que aprovechar tienes que aprovechar a tus hijos ahorita que están ahorita que están así ¿sí? te entiendo perfectamente o sea tienes que aprovechar a tus hijos ahorita que están el día de mañana no sabes si no van a estar no lo que pasa es que así habla él así habla no está dando el concepto nomás que quería preguntar qué concepto estaba dando mira pruebe disfruten a sus hijos disfrútenlos disfrútenlos ahorita que pueden el día de mañana Dios no quiera se pueden ir y ya van a vivir su vida van a llevar la secuencia natural del ser humano nacer crecer reproducirse y ya no estar y desvivirse entonces uno hay que llevar hay que acompañar a las personas en esa en ese proceso explico acompañen a sus hijos acompáñenlos y si el día de mañana deciden irse que se vayan y si el día de mañana deciden regresarse pues los recibes son tus hijos ni modo que le digas que no ni modo que le digas no no vuelvas porque ya te fuiste no ven al final no hay amor más incondicionar que el amor de los padres o sea tú crees que yo voy a preferir y decirle a mi hija imagínate a mi hija que le toque un vato pasado de lanza y que le digan no ya te fuiste ponle ¿cuál? ponle si es mi hija y luego tiene mi nieto o mi nieta o vente 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 ¿cómo? y más si el vato pasado de lanza no güey no no entonces entonces le digo a preves es que hay ese cambio mira hay que trabajar mucho con la empatía mucho con la empatía ¿sí? que regularmente nosotros los adictos carecemos mucho de la empatía porque pensamos que la vida nos debe porque tenemos una adicción que solamente está en nuestra mente y como nosotros estamos en nuestro estado de conciencia alterado para la gente que está alrededor de nosotros es muy duro vivir con un adicto pero pues para mi es placentero regularmente para la familia es difícil imagínate imagínate ponte en el lugar güey que fuera rookie que llegue el vato con la peste a alcohol güey a cigarro y que te lleguen un beso ponte en la posición de ruca ponte en la posición de mujer que llegue el vato un beso con quien te metiste puta güey no mames ponle ponle pácate te devuelve el hocico imagínate el cristalón que no se lava los dientes que no duerme el chemo el alcohólico no es atractivo entonces la idea pues es empezar a ser atractivos la idea es despertar a como sea la idea es despertar y si ya estás en este lugar que valga la pena cada día que levantes recursos que aprendas que madures que te adquieras un carácter que seas fuerte mentalmente que no dependas emocionalmente de nadie que empieces a controlar tus emociones y que no andes ni muy triste ni muy contento que andes como dicen los gringos flat o sea así lineal ni así ni acá flat a la roña cada vez estar más dejar de ser el bufón el payasito el que hace reír ey ya ya estuvo ya ya el chistoso el cómico ya compórtese madure no vas a perder tu esencia porque el que es payaso es payaso el que si no vas a perder esencia pero ya o sea no permitir que las demás personas se sigan burlando de nosotros ni ser la comidilla ni ser el payaso de nadie así o sea hay momento para todo hay momento para reír pero hay momento de seriedad hay momento para para lo espiritual cuando vengan los hermanos pum lo espiritual cuando sea psicología pa cuando sea ahí arriba última más pues ni modo no también uno dice también uno dice estupideces wey todo el mundo decimos estupideces pero aprender a entender los momentos o sea a lo mejor en cierto momento en el día te vas a dar para abajo túmbate de rollo ya estuvo ya te laceraste mucho el día de hoy ya te golpeaste ya sentiste lástima por ti mucho este día ya motívese compa motívese y como ahorita no hay nadie quien te lo diga pues dígaselo a usted como ahorita no hay nadie quien te diga ay mi amor a ti si porque para tu mamá y como te gritan perdida escucha a su mamá pasar pero ustedes no o sea así o no si pero pero ustedes no bueno ustedes tienen que buscar la manera de pues si antes nos autodábamos placer que no nos podamos automotivar entonces abuela pues por último vamos a acabar con un aplauso parece ser que estuvo en la tierra por 33 años que fue crucificado humillado lacerado pues resucitó a tercer día y su nombre es un aplauso un aplauso un aplauso